Un tribunal correccional de la ciudad de Lyon condenó a una pena de seis meses, libres de cumplimiento al cardenal francés Philippe Barbarin, máximo prelado de la Iglesia Católica en Francia, por haber ocultado los abusos sexuales cometidos a menores por un cura de su archidiócesis, al que mantuvo en su puesto hasta 2015. Independientemente de mi destino personal, deseo reiterar mi compasión por las víctimas. Ellas y sus familias tienen lugar en mi oración. Barbarin, de 68 años, anunció que presentará su dimisión ante el Papa Francisco, luego de conocer la sorpresiva condena, por su supuesto silencio ante los abusos cometidos hace más de 25 años por el cura pederasta Bernard Brainat. He decidido ir a ver al Santo Padre para presentarle mi renuncia. Él me recibirá en unos días. En su defensa, el máximo prelado de la Iglesia Católica en Francia manifestó que nunca pretendió encubrir esos ni ningún otro delito.